Ok, hola amigos y amigas, vamos a hablar del partido que va a estar el lunes, este lunes el 28 de octubre no le voy a hablar de Italia porque Italia, Salomón, a mí no me dice nada sería el colmo si nosotros vamos a perder o empatar con la isla Salomón allí de verdad se vamos a comprar un revólver, se disparamos y ya acabamos rápido con esta historia porque están cosas que se pueden aceptar y otras que son demasiado absurdas por esta razón no voy a hablar de este partido, ni siquiera creo que me lo voy a ver, ni me interesa vamos a hablar en vez del partido que va a estar siempre el 28 de octubre en el mismo día en el cual va a estar también el partido entre Argentina y España vamos a hablar del partido entre México-Paraguay ahora México-Paraguay es un partidazo, un partidazo bastante tosto, digamos así bueno, calculamos que en este grupo F, porque estamos hablando del grupo F en este grupo F, los más técnicos de este grupo son solamente México y Paraguay Italia, digamos, estaría para el tercer lugar Isla Salomón, es útil que los vamos a mencionar, no tiene sentido entonces, digamos que el problema es solo México-Paraguay es probable que México-Paraguay van a batallar, ¿por qué? porque saben, creo, esta es mi opinión saben muy bien que Italia aún no es en este, en el sub-17 nosotros no somos grandes grandes equipos, no tenemos un historial interesante en el mundial entonces, pero ellos saben que ya somos sub-campeones europeos entonces, obviamente, esto algo dice pero no somos un monstruo de equipo pero, como muchos saben, Italia es un equipo particular es un equipo que, cuando aún te parece que ya está muerto a los últimos minutos te puede rebaltar la situación nunca hay que confiar en un equipo como Italia por lo tanto, yo creo que México y Paraguay no se la van a jugar de tranquilo y entonces, para evitar que uno de los dos puede que no se va a calificar como de los primeros dos lugares y riesga de estar tercero porque, obviamente, aquí de los más fuertes está México, Paraguay e Italia obviamente, los lugares que te dan la seguridad de estar calificados son solamente el primer y el segundo lugar entonces, ni México ni Paraguay no quieren arriesgar que luego con Italia podrían, eventualmente, perder y esto les daría un problema entonces, por esta razón, creo que México y Paraguay se van a masagrar se van a masagrar de bien feo entonces, este va a estar un gran partido muy interesante tenemos que considerar que Paraguay ha ganado, no sé si el tercer o el segundo lugar no me acuerdo del campeonato suramericano y entonces, esto dice que Paraguay es un equipo muy, muy interesante muy fuerte podría hacer algo México, pero, tiene un historial por cuanto a los guardas mundiales que se encuentra el cuarto lugar en la clasifica de los mundiales títulos mundiales de sub-17 por lo tanto, México es el más técnico digamos que México es el favorito pero México no se la puede jugar tranquilita con un equipo como Paraguay visto que Paraguay se ha ganado un lugar en la final del primer, segundo, tercer, cuarto lugar del campeonato suramericano por lo tanto, Paraguay es un equipo temible muy temible amiguitos, más temible que Italia entonces, México, Paraguay me queda difícil hacer un pronóstico yo le veo o una ganancia por parte de México por una diferencia de 1 a 0 o tal vez un empate pero prevalentemente doy favorita México este es mi pronóstico pues no sé vosotros qué piensan pero seguramente lo que soy seguro es que México-Paraguay va a ser una batalla un gran espectáculo de fútbol esto es todo los veo la próxima chao